En la sesión anterior del curso de libros interactivos habíamos visto cómo diseñar listas con viñetas como las que aparecen acá que son círculos y que vienen por defecto. Ese tipo de viñeta vimos que también lo podíamos cambiar por círculos no rellenos o también por cuadrados. Advertíamos que con una hoja de estilos era posible cambiar el tipo de viñeta incluyendo imágenes. Para ello vamos a diseñar una hoja de estilos como la que vemos acá que hemos llamado lista 1 para las etiquetas o para las viñetas LI. Recuerden que LI significa elementos de la lista o list items y tenemos varios estilos por ahora vamos a explicar tres. El primero es que vamos a utilizar una imagen de fondo para la viñeta background image y con la url donde vamos a tener la imagen. En este caso estamos escogiendo este mono que está acá que tiene un tamaño de 25 por 25 píxeles. Es importante advertirle que no se repita esa imagen. Entonces para eso se utiliza este estilo background repeat, no repeat. Y finalmente luego explicamos los otros elementos de esta lista el tamaño del fondo de esa de esa viñeta que es de 20 píxeles. Muy bien, aquí ya la creamos, la vamos a guardar y vamos a nuestro libro, al archivo indes y creamos allí una lista. La lista 1, advertimos que tiene esta clase, una clase de estilos llamado lista 1 y hemos puesto tres elementos, flautista, violinista y práctico. Guardamos y miremos como que, observémoslo acá. Vamos a observar que allí hay en lugar de dos círculos la imagen de un mono. Obviamente pues el mono no se aprecia bien, entonces podemos cambiarlo por otra imagen, por ejemplo este perro que está acá. Entonces simplemente venimos a la hoja de estilos y le decimos que no vamos a utilizar un mono, sino un perro. Entonces guardamos, actualizamos y observemos. Es en lugar del mono, ahora aquí si se ve el perro, ya se distingue bastante. Vamos a utilizar otra imagen, por ejemplo podría ser esta flecha. Observemos que estas imágenes son pequeñas, en cambio esta flecha ya tiene un tamaño de 512 por 500 píxeles. Obviamente con un editor de imágenes se puede cambiar su tamaño y reducirlo a 20 o 25 como los tenemos acá. Pero igual la lista vamos a crearla para esa imagen, la flecha, la podemos configurar de tal manera que por muy grande que sea la imagen, la reduzca al tamaño que nosotros queramos. Bueno, miremos como. Pues vemos acá, hemos creado otra lista igual a la de arriba, simplemente hicimos un copy y pegue y lo que hicimos fue en lugar del perro poner flecha. Quiero que nos garantiza que no nos va a parecer de tamaño de 512 píxeles, este background size, donde le decimos que el tamaño va a ser de 20 píxeles. Miremos como nos quedaría. Ah bueno, igual en el archivo indes hemos creado otra lista que invoca la clase de estilos llamado lista 2, la que acabamos de crear. Y en lugar del flautista, violinista y práctico hemos puesto unos textos más amplios para ver qué ocurre. Eso es algo. Ya en lugar del perro tenemos la flecha. Se preguntarán por qué esa flecha tan centrada en el texto. Eso obedece, miremos nuevamente acá, en la hoja de estilos, que hemos puesto la posición a la izquierda. A la izquierda significa que la viñeta va a estar acá y en el centro del párrafo o del elemento. Es decir, en todo el centro de este párrafo. ¿Que lo podemos cambiar? Sí, le podemos decir que lo ponga en la parte de arriba. Pero observemos qué ocurriría al hacerlo. No lo puso en la parte de arriba. Pero hay un problema en cuanto a la posición del párrafo. Eso se debe a este padding que hemos puesto acá. Si pusiéramos cero en lugar de 7 píxeles, es aquí donde ustedes deben estar jugando con esos elementos de lista hasta que lo ubiquen de la mejor manera. Pienso que así estaría bien. Muy bien. Miremos otra situación. Este adorno que está muy bonito. Observen que tiene un tamaño de 8658 píxeles. Simplemente como ejercicio vamos a usarlo. Entonces vamos a utilizar este adorno con ese tamaño enorme y miremos qué ocurriría. Muy bien. Aquí hemos hecho lo mismo. Copiar y pegar. He hecho unos cambios. Observemos que como el adorno es más ancho que alto, le pusimos un background de tamaño 50 píxeles. Y miremos qué ocurriría nada más con eso. Lo he guardado. En el archivo index hemos puesto una nueva lista. Con la clase lista 3 he ampliado más este párrafo para mirar los efectos. Observen qué ocurriría. Vamos a actualizar. Observen que se demora. Se demora. ¿Por qué? Porque está tratando de cargar una imagen muy grande. Ya de entrada sabemos que es un error tener esas imágenes tan grandes. En peso. En este caso de 8000 píxeles. Pues que es exagerado. Y también observen cómo el párrafo quedó montado sobre la imagen. Eso nos ayuda a explicar el siguiente elemento de la lista. Como el tamaño es 50, el padding LED, o sea la margen del párrafo con respecto a la imagen, la tenemos en 35. Tendríamos que ponerlo más allá de estos 50. Pongámosle 65 píxeles. Nuevamente se demora en cargar y ahí quedó el párrafo separado de la viñeta. Obviamente un poco exagerada esa viñeta. En tamaño, tanto tamaño de la imagen como el peso que tiene la imagen. Bueno, en lugar de eso ya para terminar vamos a poner esta mariposa que está muy bonita. Tiene un tamaño de 705 x 605. Entonces vamos a poner aquí mariposa. Y obviamente tener este tamaño, no creo que se justifique, pongámoslo aquí en 40 píxeles. El padding top lo dejamos en cero como en las diapositivas anteriores. Y muy bien. Entonces se ve que cargó más rápido. En lugar de flechitas, perritos, pusimos unas mariposas. Si se trata de matemáticas, se podría poner una calculadora o poner alguna expresión matemática. Bueno, ya cada cual mirará si quiere cambiar el tipo de viñeta que viene por defecto como un círculo por imágenes. Aquí lo tenemos con colores. Eso pues es simplemente cambiando. Miremos acá. Cambiando el estilo como lo hicimos aquí en la misma etiqueta del color. Son muchas variantes que tenemos para decorar nuestro libro, para tener una presentación acorde a nuestros gustos. Como él decía, eso depende de cada cual. ¿De dónde sacamos las viñetas? Las viñetas las sacamos de acá de la página de Clip Arts. Son gratuitas. Por ejemplo, esta flecha podría ser. Y se va la mariposa acá. Se puede descargar fácilmente. Simplemente dejar los créditos en el libro de donde sacamos las imágenes. Si la imagen es muy grande, recuerden que existen unos editores de imágenes que nos permiten reducir el tamaño para no tener en nuestro libro elementos multimedia muy pesados. Porque es bueno recordar que no todos los usuarios tienen buena conectividad y se vuelve, digamos, no complejo, sino poco atractivo tener un libro que se demore en cargar imágenes y cualquier elemento multimedia. Bueno, eso es todo. Aprovechen las ventajas que trae la hoja de estilos para hacer cambios como lo que acabamos de ver con nuestras listas. O también para incluir contenedores como se ve en esta página. Bueno, ahora sí, dejemos ahí. Por ahora, hasta pronto. ¡Gracias!